pero una cosa muy rara y es eso el pellejo de la uva normalmente no se usa con el pellejo de la uva no se hace nada por uva pero por la uva de tinto de hecho pues yo he transformado esto en esta que es una doble pasarlo por favor eso no va a la nariz eso no coloca entre cocineros ser solidarios con otra región de la palma y de aquí le vamos a pasar el testigo y vamos a ver como se hace entonces vamos a coger vamos a coger que es el redondo que es este el redondo está detrás del culete que está aquí el redondo que lo que he dicho es simplemente pasarle la uva que está basada que es la cara de la humana que se invita a oler y después se ha transformado en esta charcuta ¿vale? le cogemos el mojo picor para irnos ya a Canaria una lechuga que no vamos de momento a limiar esa charcutería que está curada perfectamente curada ahumada ahora le vamos a poner una crema de plátano una crema un unos blotes de ajo este FIN espectacular que tenemos sempre que ahora vamos a うis ahora terminal Esa es la etapa que vamos a dedicar a la palma, y el sillo de contestigo a una mina que está aquí presente. Bueno, lo único que esto, y es una pregunta, como hago de casa, porque ¿cómo conservaríamos esto? ¿Cuánto tiempo se puede conservar esto en el frigorífico? El problema es que en el frigorífico no se conserva porque se come inmediatamente. Se come inmediatamente. Y el te digo, lo que va a durar esto ahora, lo vas a flipar. De hecho, había preparado ya yo unos platitos, se lo han comido, pero vamos, eso normalmente se queda en tres días, en medida cuatro con un ocho. Yo me hubiera dado una duda de lo que has hecho con el pellejo. Yo me gustaría que me lo hubieras aprovechado aquí, porque esto, si lo podemos hacer nosotros, ¿es que es eso? No, hace falta una secadora, secarlo y ahumarlo, eso es un poco difícil. Para aprovechar el pellejo de la uva. Se tira y luego se tira. A mí me parece fenomenal. ¿Y sabes cómo podrías quitar una mancha de una uva? Ahora que estamos aquí hablando de uvas y de viejos y demás, que hubo una camisa que tenemos que... Yo no, tú lo sabes. A ver, ¿cómo se quita? Lo que te vas a coger, si te has manchado una camisa blanca, por lo que lleva el puesto, y te lo has manchado con uva, lo que vas a hacer es directamente con algo que nos podemos parecer borrado. Pero vamos a poder quitarlo con agua o con gas, si queremos que con un gas, y si no, con vinagre blanco. Vamos a quitarlo con agua, le damos a la vinagre blanco, y le vamos a dejar un poco que actúe, y luego le damos un poquito con java a la lavadora y se lo quita perfecto. Y se lo quita, ¿sabes? Vivo, y además con el tránsito, maravilloso. Pues dais cuenta, somos la pareja perfecta para un trabajo futuro. Gracias por venir. Gracias. 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 Estamos aquí con la presidenta y la vicepresidenta de la Liga Culinaria Profesional y nos van a contar todo lo que hay. Pues nada, hemos venido a la feria a ver con qué marcas y con qué productos podemos colaborar, porque somos una asociación de cocineros y reposteros a nivel nacional que nos encargamos de fomentar la gastronomía y promocionar la gastronomía de España, dentro y fuera del país. Así es, por medio también de subcoping en directo y además les promocionamos en las redes y todas las empresas y productores que necesiten, pues los llaman para poder estar con nuestros chefs, bueno, como ha dicho Patricia, con nuestros chefs y pasteleros, porque también tenemos pasteleros. Sí, hombres y mujeres tenemos, pues tenemos de los dos. Aquí no hay vuelta. Somos un total ya de 60 personas. ¿No te quieres apuntar tú también? Si eres cocinero, si eres pastelero, pastelera, cocinera, puedes venir perfectamente a la Liga Culinaria Profesional. En este momento tenemos aquí a la presidenta y bueno, no soy la vicepresidenta, aunque no me importaría, pero soy la secretaria general y apuesto muchísimo por este gran proyecto en el que se promueve mucho la gastronomía, también sostenible, y además lo que se hace es fomentar el trabajo que hay detrás, el trabajo que hay en el equipo. Sí, nosotros sobre todo trabajamos a través del trabajo de nuestros cocineros y pasteleros. Entonces, al final ellos son los que hacen el trabajo duro, pero nuestro trabajo también es duro de venir aquí a sacarles trabajo a ellos. Nosotros somos los que nos encargamos de ir de una región a otra, porque como os he dicho anteriormente, estamos en toda España y entonces internacionalmente también, para todos los que nos estén viendo en los canales internacionales, porque además pertenecemos también como embajadores de Kilómetro Cero, también somos embajadores internacionales de Latinoamérica. Así que lo que hacemos aún en tiempo de pandemia, cuando han estado en tiempo de pandemia, no hemos estado parados y lo que hemos hecho es el dar esa visibilidad a todos nuestros cocineros, cocineras, pasteleros y pasteleras, a través también de los canales, tanto de medios de comunicación como en YouTube, como en radio, en prensa, y claro, sin olvidarnos también de las redes sociales. Ya lo ha contado todo. Pues muchas gracias y nos vemos en YouTube. Muchas gracias. Somos Conservas Codesa y somos finalistas del premio de Producto Ecológico en la Feria Gourmet 2021. Y hay tres finalistas y bueno, vamos a ver si hace ahora, hoy jueves, se hace en directo, ahora a las 11 la entrega de premios. Y bueno, vamos a ver, nosotros optamos con nuestra marca Codesa, serie rosa, que es una anchoa que curamos íntegramente en San Rosa del Himalaya, cierta virgen extraecológico, certificada como ecológica, y bueno, pues vamos a ver si hay suerte, cualquiera de los premios nos va a ser bienvenido, pero bueno, pues si es el primero, mejor, pero bueno, vamos a ver, lo que sea, será bienvenido y este reconocimiento os agradezco igualmente. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Y suerte. A ti, muchas gracias. Hay tres finalistas, el primero, que no está en inglés, me va a contar un rato de decirlo, porque es un octavo limbo, canto, filetes de alchoa, en aceite de oliva, mito y extraecológico, edición limitada, sal rosa. Es mucho más fácil decir que estamos hablando de alchoa, que es una industria del Aredo, pues muy reconocida, está trabajando muy seriamente desde hace muchos años, industria familiar, presumo además, porque siempre he conocido ahí a José Luis Ortiz, pero quien viene hoy a recibir este premio es otro Ortiz, Fidel Ortiz Hernández, director al conjunto, por favor. Desde 1976 están haciendo productos premium, a orillas del Cantábrico, en la Aredo, entre ellos destacan sobre todo las representaciones de alchoas de ese mismo mar, un trabajo artesanal minucioso y exquisito, hasta tal punto además que algunos de sus productos llevan en cada una de las latas, en el interior de las latas, el nombre de la persona que se ha encargado del operario, operaria, mayor parte de ellas, que se han encargado de la manipulación del mundo. Este es el pabellón de Galifia. Los quesos que tenemos son quesos de cabra o de cabra y vaca de México, naturales ahumados al pimentón, al vino y con hierbas también al orégano, las finas hierbas. Nuestros quesos ahumados son peculiares porque son en un proceso de ahumado natural, con viruta de robre y haya, proceso lento de seis horas, donde el sabor del ahumado penetra hasta el propio corazón del queso. Después, quesos como el de la pimienta a la pimienta negra, están jugados con pimienta negra troceada por fuera, le penetra el aroma a la pimienta, le cambia el sabor un poquito al queso. Bienvenidos a Gourmet. Nuestra bodega Linaje del Pago está situada en la comarca Tacoronta-Centejo, al norte de Tenerife. Tenemos un vino propio de la zona con la variedad Listán Negro. Un vino con una tipicidad muy volcánica, con suelos arenosos y arcillosos, y que, bueno, espero que lo puedan disfrutar todos nuestros visitantes de Gourmet. Muchas gracias. El turismo local, defender el turismo local, o sea, somos pescajollos, que no sabemos lo que tenemos en casa y nos vamos fuera a buscarlo. Y los productores locales se volcaban con nosotros lo que necesitéis, juntos salimos, o sea, es que somos suros, somos una cadena. Y entonces, ahora mismo, está equiparado al 50% de la gente que viene de la mancha, a la gente que viene de fuera. O sea, a nosotros nos ha servido para darnos, o sea, conocer, conocer dentro. Ha sido algo maravilloso, maravilloso. Algo como la gente que viene de la mancha se ha cuartado con los restaurantes, la hostelería. La hostelería. Aquí estamos en el túnel del vino. Estamos en el túnel. En el estándar de alimentos de España. Es un cocinero que habla más rápido del mundo. Y en lugar de hacerle a nosotros preguntas, no solamente va a cocinar, sino que las preguntas no las va a hacer él. Entonces, pues, adelante. Bueno, buenas tardes, ya venidos y botas de Rock and Roll, como decía la canción. Gracias por, primero, para aguantarme a bien, porque aguantar a la gente de Canadá, de allá de lo que va a dar, va a ser mucho más fácil. Me tengo que tener que emocionar, un solo toca la dirección, como antes de irme cómoda, o al otro a lo que va a dar, pero, si no lo va a dar, hay que ver con la voz, luego que lo vais a hacer en casa. Pero este tartar es súper fácil, aún no hace la base de tartar, casi, no lo había publicado. Bacate, poquitos, coñetas, mate, chate, tiempo, entonces estoy a base.